Presa espiritista y que nos asesore, porque de alguna manera estamos unidas. ¿Cuál era la frase? ¿No te acordás bien? Ah, bueno, chicos, las historias sin remate. Dejá, dejá, atá de no hacer aire, porque si no vas a rematar, querida, dejas un bache. Bueno, dale, es un chiste que le hago a Daniela Saigue, que tiene todos los talentos del mundo. Sobre todo compra galletitas carísimas. De cuarta. De cuarta, con muy poco chocolate. ¿Por qué no las compra por el chocolate? Para eso es que se compra un alfajor de la misma marca, que son los eggs de otra marca. Yo te voy a decir lo que hace una anoréxica de verdad, querida. La anoréxica de verdad, cuando come... ¿Qué es esto? ¿Una denuncia? ¿Un momento tétrico? Un momento igual. Ah, la ujería. La ujería. ¿Qué explican? Lo que te voy a explicar es, si te vas a llevar algo a la boca, que sea delicioso. ¿Qué es eso? Una persona anoréxica que solo come... Si no es delicioso, no te lo comes. Porque si vas a engordar, por lo menos... Claro. ¿Cuánta gente comiendo? Es una torta vieja de limón. ¿Anoréxico es el que no come? Anoréxico. Anoréxico es un estilo de vida horrible. Es una boliche anoréxico también. Un lindo boliche. Lleva a la muerte la anoréxia. Esto lo quiero dejar en claro. Sí. ¿La bulimia es la que comen y vomitan? Sí, son locas. Lo más horrible en el mundo es vomitar. Y se lo hacen... Buah, no importa. La cuestión es... Lo mismo con el alcohol, querida. Yo si no me voy a poner en pedo, no tomo. Es todo o nada. Claro. Bueno, chicos. Dale, chicos. Todo humor. Todo humor. Pero empezamos con los aulas. Sí, claro. Muchas veces nosotros tenemos a... A hablar por teléfono. Muchas veces tenemos alguna comunicación con Cristóv. Sí. Con el Puma Rodríguez. Bueno, yo hace como dos semanas o más... O más, que no como salmón, querido. Gracias a la promo. Gracias a la promo de Monamente, claro. Sí, sí, sí. Eso no lo dijo con nosotros. Lo dijo cuando vino acá a Monamente. Bueno, digo, muchas veces hablamos con él, con Puma Rodríguez. Con Silvio Rodríguez también. Bueno, con un montón más. Y suele pasar que se corta la comunicación siempre, por lo general, cuando le hacemos algún tipo de pregunta que lo compromete. Una pregunta es un poco más difícil que hola, qué tal y cómo le va. Sí, la que tiene que dar pruebas de su talento. Que realmente nos interesa la respuesta. Sí. Justo se corta. ¿Podés creer que le...? Jirafales. No llamó más jirafales, es verdad. Está con problemas de salud, me parece. Por ahí. Y de comunicación. Ya va a llamar, ya va a llamar. Llamó la última vez que escuchamos el audio de Florinda Mesa, que hablaba de la muerte de Chespín. La cuestión es que le pasó lo mismo a Alfredo Leuco, ¿podés creerlo? Que lo tenía Macri en línea, le preguntó por el patrimonio de él y de su mujer, y justo se le cortó. Que lo podés creer escuchando. Pero, ¿cómo es posible? Muchas gracias. Permítanme, en primer... La verdad me maravillé. No estoy mirando el patrimonio que tengo. Pero bueno, 17 millones, 150 millones, 4 millones, medio millón. Te paso el dato mañana exactamente. Que era de acciones, campo y propiedades. Te digo exactamente mañana. Pero no tengo idea del número ahora. ¿Hola? No sé, cortó la comunicación. Yo me imagino a él diciendo, ¿no? No, pero no tengo idea que... Corta. No, tiene al lado un asesor que le empiezan a temer las piernas y le agarra como un shock. Es muy bien, ¿qué sabía? Yo te digo exactamente mañana, pero no tengo idea del número ahora. Hola, Macri. Hola, Macri. Hola. Hola. No sé, cortó la comunicación. Mirá, querido... Pero, ¿puedes decir que el asesor le arranca el teléfono y corta? Sí, sí. Lo tira del piso el teléfono. Toda la plata que tenés que tener para no saber cuánta plata tenés. Cal. Yo sé cuánta plata tengo. Yo sé exactamente cuánta plata tengo. Claro. Exactamente. Yo sé exactamente cuánto tengo en mi cajita de ahorro, querida. ¿Cómo hace Malena para siempre tomar mis dichos? ¿Cómo lo hace? ¿Quién le dio los audios? Todas mis críticas a Macri las practica Fanando Melás. ¿Cómo hace? Hace más de 15 años. Públicamente, claro. Sí, 15 años. Hace 10 años. 8 años de gestión en gobierno de la ciudad. No sé si antes había estado como diputado o qué. ¿Cuánto? Bueno, estaba en Boca antes. Claro, antes estaba en Boca y después... ¿Cómo hace 10 años? 10 años. ¿Y cuánta plata hizo en los 10 años? No sé si es como jefe de gobierno o tendría que saber cuánto gana. No puede estar en todo. Le preguntaron el otro día de la pauta que... Muy lindo. ¿Qué tal? Soy un director de la radio... ¿Dónde usted dice que me paga a mí que yo no recibí un mango? ¿Cómo es esto? No va a haber un error. ¿Soy de la radio universitaria que se escucha en Tres Manzanas? Ojo. Cuidado. Me gusta cuando le responde... No, eso ya lo estamos chequeando. No, me gusta lo que está chequeando. No, está chequeando. Otro asesor despedida. Cristina habló en la ONU sobre trenes. ¿Puedes creerlo? Ahí. Ahí. Muchas gracias. Permítanme, en primer lugar, agradecer un hecho que fue muy relevante hace pocos días, para ser más exactos, como ese tren se le puso otra locomotora en la punta. ¿Habieron esos trenes viejos que tienen dos locomotoras? Muchas gracias a todos y a todas. No dijo nada. Pero los distrajo en la ONU porque están esperando... Y yo te estoy ligado por tus manos, Maquiavelli. Habló 45 minutos. No, vamos a escuchar 45 minutos con todo respeto. ¿Te acordás que el quilombo en la hora de Gazaya y Claudio la pacó? No. Nadie le importa. ¿Ya salió? Sí, no, pero venían rompiendo las bolas con esto. Y así ayer con un pollo nada.